Esta puntada deben tener en cuenta lo siguiente, siempre deben el mallar o montar puntos múltiplo de 8, más dos puntos adicionales para que queden perfectamente simétricas las guirnaldas y a eso le agregan los dos puntos extras para los puntos de borde La puntada sale solamente por el lado derecho, no es reversible Siempre que tejan esta puntada deben tratar de tejer, de hacer el tejido apretado no suelto ni flojo, sino apretado para que quede más bonito Además la lana que escojan, no importa cuál sea la lana que escojan Las agujas deben ser un número menos de recomendado por el fabricante de la lana La muestra la hice con 20 puntos, que son 16 puntos para dos motivos, dos diseños de 8 puntos Ahí están los 16 más los dos adicionales que se necesitan para que la puntada cuadre perfectamente más los dos puntos de borde Otra cosa muy importante La primera carrera o hilera, después de haber montado los puntos, debe ser toda de principio a fin en un punto revés Empezamos con la carrera número 1 Se hace de la siguiente manera El punto de borde lo hacemos en un punto derecho A continuación hacemos dos puntos en un punto derecho Uno Y dos Después hacemos seis puntos, una lazada Y seis puntos en un punto revés Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Nuevamente Nuevamente Una lazada Y ahí termina el primer motivo Vamos a repetirlo Dos puntos derecho Uno Y dos Una lazada Y seis puntos en un punto revés Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Una lazada Y ahí termina el segundo motivo Por consiguiente termino esa carrera como Haciendo dos puntos en un punto derecho Y el punto de borde Que en este caso lo estoy haciendo en un punto derecho Esta segunda carrera la hacemos de la siguiente manera El punto de borde Un derecho Ok A continuación hacemos dos puntos en punto revés Uno Y dos Luego una lazada Y ocho puntos en un punto derecho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y una lazada Ahí termino el primer diseño Que vamos a repetirlo Dos puntos revés Dos puntos revés Una lazada Ocho puntos en un punto derecho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y una lazada Segundo diseño que hemos terminado Terminamos esta carrera de la siguiente manera Dos puntos En punto revés Y el punto de borde Que lo hacemos en un punto derecho Hacemos la tercera carrera de la siguiente forma En punto derecho El borde A continuación Hacemos dos puntos derechos Uno Y dos Una lazada Y diez puntos en punto revés Uno Dos Tres Ocho Nueve Diez Y una lazada Terminó el primer motivo Vamos a repetirlo Un derecho Y dos derechos A continuación Una lazada Y diez puntos En punto revés Uno Dos Tres Nueve Diez Una lazada Y terminamos esta carrera Y terminamos esta carrera con Dos puntos En un punto derecho Y tejemos en un derecho El punto De borde La cuarta carrera se hace de la siguiente forma Es la más fácil de todas Se hace Toda En un punto revés De principio A fin Sin ninguna variación Sin ningún cambio Vamos a empezar La carrera Número cinco De la siguiente forma El punto de borde A continuación Dos puntos En punto derecho Y después Ojo Hacemos lo siguiente Introducimos la aguja Como para hacer un punto En punto derecho Pero Ahí hacemos Tres lazadas Esto lo hacemos Durante Doce puntos Tres Y paso Va una Un Dos Tres Van dos veces Uno Dos Tres Van Tres veces Uno Dos Tres Van Cuatro veces Uno Dos Tres Cinco Veces Seis veces Seis veces Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Nuevamente Nuevamente El segundo diseño Lo vamos a hacer Igual que el primero Un derecho Dos derechos Y vamos a hacer Los doce puntos Y en cada uno Vamos a hacer Tres lazadas Como ya lo vimos Uno Dos Y tres Una vez Un Dos Tres Dos veces Y así continuamos Hasta llegar al final De la carrera Uno Dos Tres Vamos acomodando Los puntos Uno Dos Tres Y Vamos terminando Ya esta carrera Número Cinco Uno Dos Tres Uno Dos Tres Hasta Completar Doce Puntos En los cuales En cada uno Hemos hecho Tres lazadas Y termino Con Dos puntos En un punto Derecho Y el punto De borde Vamos Para la carrera Número Seis Y última En esta carrera Vamos a hacer Lo siguiente El primer punto Que es el de borde Lo tejemos En un punto Derecho A continuación Hacemos Dos puntos En un punto Revés Uno Y dos Luego Que hacemos Introducimos La aguja Y Destejemos Soltamos Las lazadas Una vez Y dos veces Las templamos Un poquito Mírenlas Introducimos La aguja De la mano Izquierda Por entre Los dos puntos Pasamos Esos dos puntos A la aguja De la mano Izquierda Y Nos ayudamos Y hacemos Dos puntos Juntos En un punto Derecho Y soltamos Así va quedando Otra vez Una Una Dos Destejemos Dos puntos Que quedaron Aquí En la mano Derecha Los devolvemos A la aguja Donde estaban ¿No es cierto? Y luego Los acomodamos Con este dedo Y hacemos Dos puntos Juntos En un punto Derecho Así Soltamos Nuevamente Un punto Lo destejemos Y Destejemos El siguiente Los devolvemos A la aguja De la mano Izquierda Nos ayudamos Con este dedo Y hacemos Dos puntos Juntos En un punto Derecho Así Y soltamos Una vez Dos veces Destejemos Lo pasamos A la aguja Del lado Izquierdo Lo tejemos Una vez En dos puntos Juntos En un punto Derecho Nuevamente Una vez Dos veces Dos puntos Juntos En un punto Derecho Y lo pasamos Una vez Dos veces Lo devolvemos A la aguja Del lado Izquierdo Y con la aguja De la mano Derecha Hacemos Dos puntos Juntos En un punto Derecho Así Y ahí Termina El diseño De la guirnalda Vamos a hacer La siguiente Que se inicia Con dos puntos En un punto Revés Y continuamos Como hicimos En el primer Diseño Introducimos La aguja Por la primera Lazada Soltamos Soltamos Las segundas Lazadas Devolvemos Las dos Puntos A la aguja De la mano Izquierda Introducimos La aguja Y hacemos Dos puntos Juntos En un punto Derecho Y igual Que hicimos En esta primera Parte Continuamos Todas las veces Necesarias Hasta obtener El ancho De la puntada Que deseamos Para nuestro Tejido Esta Carrera Esta Fue la que Nosotros hicimos En este momento A continuación Cuando ustedes Han llegado A esta carrera Empiezan Con la carrera Número 1 Que es donde Se hacen Los 6 puntos En punto Revés Cada vez Que terminen La carrera Número 6 Empiezan Con la carrera Número 1 Las veces Que sea necesario Para el largo De la prenda En la que Van a aprovechar Esta puntada Tan bonita En la que Για A la Joan De la En el En el Et En 이어� Ar瑪